muy buenos días queridos televidentes energéticamente cómo se preparan para el día de hoy bien verdad yo también como todas las mañanas acá dispuesta a darle lectura al tarot de este día para ver cómo se movió el universo y que le trajo a cada uno de ustedes en su signo zodiacal no dejando de recordarle queridas amigas que este es un tarot generalizado lo que no te resuene a ti no lo tomes déjalo que el universo lo lleve donde le corresponde si quieres una consulta en privado con maricel llame al teléfono que aparece en la pantalla y allí con amor y humildad te leeré el tarot aquí en san cristóbal oa cualquier parte del mundo vía online o por vídeo llamada aquí en san cristóbal personal bueno deseándole que tengan un día maravilloso espectacular de abundancia de salud de progreso y sobre todo de mucho amor luego de desearle y de enviarle mil bendiciones pasó a la lectura aries aries hay situaciones que son complejas y que se presentan con dificultades a nivel de la familia porque hay relaciones que no son convenientes pero nosotros enamorados y a chaquira ciego sordo mudo y testarudo nos enfrentamos nos peleamos nos retiramos de la familia para luego llorar de arrepentimiento busque el nivel de las cosas de oiga y compruebe que las cosas que le están diciendo es cierto la familia es importante para ti deja que te orienten que quieren lo mejor para ti vas tratando aries de tomar una decisión porque es que te quieres ir de viaje internacional con una persona con la cual tiene poco tiempo de conocer y te invita a hacer ese viaje te dice yo yo te diría yo lo pensaría porque no voy a hacer que éste te lleve a ti de pescadito para que usted sea la que aporte más adelante mucho cuidado las decisiones que vas a tomar tómelas equilibrado no te precipites ariana no no pongas en juego muchas cosas por nada no hagas como la canción vas a cambiar todo por nada busca el equilibrio de las cosas antes de dar pasos agigantados para que luego no llores y luego no te arrepienta habrán arianos que van a contraer matrimonio por cuestiones y compromisos de documentos o papeles en sitios extraños la alegría y la prosperidad viene para ti venga tauro que dicen los astros hoy para ti no te ancles a bajas pasiones habrán sorpresas y situaciones que tienes que saber dilucidar muy bien tauro dice que no te ancles a bajas pasiones y que sepas dilucidar muy bien las cosas porque te digo esto porque habrán hombres de tauro que están adquiriendo un compromiso comprometiéndose en relaciones sentimentales con una persona que no tienen arriba de cinco meses de conocerla porque estás como muy embebido en la parte sexual eso no es lo todo en la vida sobre todo que estás arriesgando tu parte segura y de la familia por algo dice que te estás dejando de destellar y que te va a encandilar el sol sorpresas agradables vienen para tauro lo oculto será descubierto por eso que te estoy diciendo el dinero que necesita llegará para ti llegará de la mano que menos tú esperaba traiciones vendrán para ti a futuro por esa persona que estás conociendo claro es más joven que tú le dice quieres poner el orden en la cosa de la parte laboral pero dice que tú estás exigiendo mucho y no está aportando nada me estoy refiriendo a la parte laboral que dice que viene el trabajo y más trabajo en este momento hay decisiones y habrán taurianos que no tienen trabajo y están preocupados géminis las aguas volverán a su cauce no tenga la menor duda que vas a poner el orden las cosas que necesitan la guía y la orientación que tú necesitas la van a recibir ese hombre 45 años trigueño claro con un control y un dominio y una autoridad te llevará por senderos seguros y a poner el orden en las cosas no pises terrenos ni lugares que no conocen y que te pueden traer sorpresas desagradables hay un viaje planeado para ti le dice que aún no es el tiempo que espere no menos a un mes dos meses para realizarlo sigue batallando sigue bregando que a la larga alcanzará la victoria que desea si te bendice el cielo si estás por todo lo alto en la parte de tu de tu energía o sea quiero decirle que no tienen daño ni brujería ni nada estás por tu energía buena y positiva los obstáculos que hubieron ya quedaron en el atrás pero sácate las dudas de la de la mente y deja el pesimismo sorpresas agradables y soluciones vienen para ti no le cuentes a nadie tu proyecto porque despertarás envidias cáncer cáncer decisiones que tienes que tomar de un viaje vas a buscar visas o pasaporte te lo van a dar no tenga duda que te lo van a dar lo que necesita legal quizá esa visa se le dará para usted las decisiones que vas a tomar tómelas pero vertical vertical sin ponerle corazón no tome decisiones pensando en que quiere yo quiero que no vertical para que las cosas se den positivamente estás esperando un triunfo en un proyecto laboral se le dará positivamente no tenga duda positivamente no tenga duda vas avanzando va fluyendo de la mejor forma y manera los propósitos serán alcanzados subirás poco a poco como los palitos de la escalera le sale un encuentro amoroso en punto extraño y desconocido solamente que estás preocupado por ese miembro de tu familia que está decaído en la parte de la salud deja las dudas que las alegrías vendrán prontamente leo hombre de leo el que juega por necesidad pierde por obligación aquí hay hombre de leo jugando lo que lo poco que le entra jugando y pensando que se va a volver millonario por un golpe de suerte el pasado ya pasó y no vuelve siga hacia adelante vaya con todos los proyectos que has querido hacer pero que no se le han concretado dice que viene uno concreto muy bueno y positivo también le habla al tarot le dice que vas a hablar con un hombre moreno claro alto cachetón sale hablando con él de un trabajo es bueno y positivo no hay maldad está bien de corazón hecho para ti persona de confianza persona en la cual puede fiar tú vas poco a poco con mucha seguridad con mucho aplomo si alcanzas tu proyecto no tenga duda también le habla al tarot le dice que que a leo en la parte sentimental es que lo veo con un sufrimiento porque dice que estás con una persona pero la ve como muy fría como muy distante de ti y tú pensando que el amor acabó que las cosas no la ves entusiasmada no es que el amor se acabó leo lo que pasa es que tú como buen león que le gusta liderizar en todo y quieres perfeccionismo de los demás para ti pero de ti para los demás no entonces aquí no hay una palabra bonita no hay un piropo no hay un cariño no hay un abrazo la mujer se cansó se cansó sin al pie tuyo te ama te quiere sentimientos hay pero cansancio desgaste no le diste esto no le diste esto no le tiene una palabra para ella pues ella se cansó lo más triste es que así como van si se separan porque esta está bonita para ti no es a que te rayen la pintura virgo veamos virgo que dicen los astros para ti hoy virgo vas avanzando en la parte laboral que bueno virgo viene un viaje internacional por trabajo vas a buscar un documento o una visa un contrato esperan la solución la la licitación algo para hacer ese trabajo de envergadura que se presenta si lo hace no tenga duda virgo hay triunfo laboral alegría satisfacción y proyectos alcanzados estás como pez en el agua dice me siento con el abanico al recrearme con lo que he logrado en la parte sentimental melancolía y tristeza ansiedad estás ávido de un abrazo ávido de una pachache estás extrañando a alguien y la parte sensual y sentimental deja las dudas porque esa persona regresará contigo bueno queridos amigos ya le hemos dado lectura a los primeros seis signos del zodíaco del día de hoy no te retires de nuestra programación que luego de unos consejos comerciales regresaremos para continuar dándole lectura a los seis signos faltantes ya regresamos bueno queridos amigos de aquí estoy yo de regreso nuevamente con ustedes para continuar dándole lectura a los seis signos los seis signos faltantes y viene libra libra todas las aguas en su cauce todo en orden no te preocupes con el tiempo la experiencia te deja ver satisfactoriamente todos tus propósitos alcanzados además estás bendecido de dios el cielo te bendice y te da las satisfacciones dice ese hombre que está casado padre de dos hijos que tiene un un poder dinero un negocio proyecto le dará una oportunidad a usted aprovésela no es enamorándote ni nada no esta persona es como un jefe deja las dudas con dudas no se logran objetivos y con dudas no se llegan en una parte sorpresas agradables para ti el orden llegará a tu vida prontamente tenga cuidado de enemigos acérrimos oculto también le dice que deja las dudas en cuanto a ese dinero que espera recibir si toma las cosas con seriedad llegas ya hacer los acuerdos y los contratos con personas serias los objetivos fueran hubieran sido ya más rápido y fueran de mejor situación pero poco a poco los alcanza una sobrina tuya celebrando 15 años y tú muy feliz de participar con ella escorpión escorpión no te ancles a bajas pasiones dice tienes que ir con un pie firme donde tengas que subir donde tengas que hacer para ver si te ponen en acorde de saber las cosas que para ti son como desconocidas hay una mujer morenita joven 25 años hablando contigo pidiéndole ayuda o solicitándole que la ayude la recomienda en el trabajo no recomienda a nadie este muy me conviene pone el orden en las cosas que quieres poner porque tú todo lo que te propone lo alcanza si lo logra también te habla el tarot le dice por favor frena la ingesta de comida estás perdiendo tu figura estás te estás poniendo obesa escorpión también le dice trabajo trabajo más trabajo dice mira quién te hace una de alta mira quién te hace una traición y tú vas a estar de manos atadas de manos amarradas sin saber qué hacer mujer de escorpión guarda cuidado sagitario sagitario no le metan loco no cometa actos irresponsables por los demás cuando hay una persona que presta un dinero contrae contrae deuda o contrae compromisos contando contigo ese es así está pero bien fuera el perón parece que estos o tu hijo un miembro de tu familia que se mete en problema y problema y tú solucionando te las cosas dice que ya llegó el momento que le pongas un freno a las situaciones dice que tú no sabes los pasos que han venido dando tan alocadamente le dice que ya llegó el momento de que yo creo que esto es un miembro de tu familia que anda por ahí descarreglado porque aquí veo la autoridad veo las malas juntas y veo situaciones feas entonces no deje de estarle dando dinero no deje de estarle pagando deuda porque eso eso no te lleva a nada bueno sagitario por más responsabilidad en lo que estés haciendo porque el tiempo te hará una gran decepción y una gran desilusión pon en orden tu vida lleva las cosas como estás acostumbrado a hacerlo sagitario y dice pídele a dios y al cielo que las cosas se solucionan una reunión y un compromiso laboral dará un excelente resultado y habrá un contrato un convenio o una sociedad a realizar capricornio capricornio la vida no es un columpio con las cosas en verticalidad y mejor las cosas para que se de él un hombre blanco alto estará ayudándote y orientándote en lo que tú quieres proponerte y alcanzar para lograr el objetivo económico que quieres hacer firma de un contrato un ganancial en bolsa un ofrecimiento laboral viene para ti hay algo que te inquieta capricornio y te preocupa dice que pasa el tiempo pasa el tiempo y le dice que no quisiera volver a repetir las cosas sales querido amado y respetado en la parte sentimental capricornio le salió muy bueno le sale lealtad y amor de tu pareja acuario 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 vas a estar en una reunión como en un congreso en un lugar distante como con unas 20 personas sales reunido y eso y le sale satisfacciones por crecimiento intelectual todo está al alcance de tus manos no te preocupes sólo tienes que tener la responsabilidad de saber valorar la oportunidad que se le presenta para que luego no te arrepienta y que traiga sufrimiento hay un triunfo asegurado para ti acuario las cosas van por el camino correcto cruzarán la frontera poco a poco alcanzarán lo que necesita y desea tu inteligencia tu sabiduría tu responsabilidad te llevan a los logros deseados conversaciones con ese hombre moreno que hablan de un acuerdo un documento papeles partida de nacimiento o papeles de registro piscis venga piscis que dicen los astros para ti piscis dios te muestra el camino correcto satisfacciones alcanzadas no tienes por qué preocuparte lo que es tuyo llega y en su momento ten paciencia esa persona que te prometió la ayuda te la dará por un sentimiento parece un hermano de tu señora madre dice que que sale cumpliendo lo o un sobrino tuyo como en una negociación dice que lo alcanzará en la parte de la parte de la relación de pareja va a haber una discusión un enfrentamiento derramarás unas lágrimas pixiana por esas palabras eso que te haya dicho tu pareja pero yo pienso que más que lo que te lo está diciendo porque lo siente yo pienso que es presionando y arrinconándote sabe qué es lo que quiere y cuál es el acometido toma decisiones positivas con mucha inteligencia porque estás dando traspiés en falso habrán situaciones que estás haciendo ahora que mañana te arrepentirás bueno queridos amigos este es el tarot del día de hoy a mis 12 signos zodiacales espero que te haya dado la respuesta que estabas esperando y necesitaba saber en el día de hoy para ponerla en práctica les deseo un maravilloso y excelente día vamos a triunfar pero no solamente a triunfar sino a mantenernos triunfante en nombre de caminos de prosperidad y de marcel con muchísimo amor hasta mañana ah 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 Gracias por ver el video.